Los pobladores de la Asociación de Vivienda Rey David, jurisdicción al centro poblado de Santa Rosa de Cumbasa, vienen denunciando olores nauseabundos provenientes de una chanchería que se encuentra muy cerca a las viviendas de las familias situados en esta parte baja de la ciudad de Tarapoto. Una vecina dijo que la pestilencia no los deja vivir tranquilamente. En varias oportunidades perros y gallinazos muertos los invaden, productos que son envenenados por los dueños de los cerdos y el canal que pasa por la zona es contaminado por las cinco granjas que existen dentro del terreno con vísceras de los cerdos perjudicándolos a todos los que viven en la Asociación de Vivienda, agregó una pobladora. Otro vecino refirió que desde hace 10 años conviven con estos olores que en más de una oportunidad les ha causado algunas enfermedades respiratorias en niños, adultos, motivo por el cual piden a los dueños solucionar esta contaminación ambiental. De caso contrario, tendrán que actuar como denuncias ante la Municipalidad Provincial de San Martín. La pestilencia no nos deja vivir tranquilos. Envenenan gallinazos constantemente y eso es lo que nos perjudica a los niños, ancianos y todos los que vivimos acá, en realidad todos los vecinos afectan mucho, ¿no? Y tenemos acá el canal que todas las cochinadas de la chanchería botan al canal y constantemente ahí nosotros nos bañamos, lavamos y créeme que es algo insoportable, ¿no? Y eso es lo que pedimos, por favor, a las autoridades, periodistas y ustedes que están acá presentes, que nos apoyen. Ver de alguna manera cómo se puede solucionar al respecto a las chancherías, porque ya no se soporta más y no sabemos quién nos puede apoyar y confiamos en ustedes que nos hagan este servicio. Señora, ¿cuántas chancherías existe acá en esta parte? Acá existe cuatro chancherías, son pegadas a la vez, ¿no? Cuatro o cinco, algo así. Cinco, perdón, cinco, me dicen mis vecinos, bueno, no sé exactamente. Cinco chancherías, es en realidad. Y todas esas chancherías viven, digamos, solos. Los dueños solo vienen a dejar las comidas y se van, baldean y se van. Y todo lo que baldean viene al canal, como les repito, todo es al canal. Y nosotros nos bañamos, lavamos y no puede ser, pues, estamos expuestos a muchas enfermedades, ¿no? Y no se puede, y es más, yo estoy gestando y todo eso, bueno, nos afecta mucho. ¿Desde hace cuánto tiempo ustedes sufren con este problema? Bueno, yo estoy viviendo acá tres años. Mis vecinos que están acá, ellos viven más años acá, ¿no? Porque ya esto, esta asociación se lotizó hace doce años. Doce años, más o menos, creo. Algo así. Hace aproximadamente. Y ya para eso ya se habló con los dueños de la chanchería que, por favor, este, vean la forma, pues, cómo pueden hacer algo mejor su trabajo, ¿no? Para no incomodarles también ahí. Pero no nos hacen caso, en realidad. Yo estoy viviendo aquí diez años. Cuando he venido acá, había una chanchería arriba. Ahora han aumentado cuatro más. Frente, el olor es, ah, no se puede comer, no se puede, ah, sí, sí, se come, se come, no tienen ganas de comer, señor. En verdad es eso. Y nosotros, por favor, pedimos apoyo a las autoridades, que vengan a ver. No estamos enviando su chanchería. Incluso yo he sido agredido el otro día por un chanchero que tiene arriba. Me ven a insultar de la manera querida que venía de aquí a vivir fuera a vivir robando sus chanchos. Y incluso a mandar hasta la policía a querer capturar acá, señor. Cuando aparecen chanchos. Entonces he hecho la policía, vienes a agredir a la policía, le dije, por eso a ver este cuarto me respeto. Le dije a la policía y se fueron a amar. Y no contento con eso, a venir otro día con su mujer aquí, a gritar ahí. Y como yo no soy un agresivo, usted también tiene que contestar, pues. Y me agredí fatalmente el chanchero, ¿eh? Y entonces pedimos nosotros a las autoridades, a ustedes les pedimos que nos ayuden, por favor, a cómo solucionar este problema. Aquí hay un dueño y los demás alquilan, son alquiladas estas chancherías. O sea, desconocen exactamente quién es el propietario. Conocen. Cuando se les pregunta quién ha muerto los gallinazos, no sabemos quién ha muerto, no sabemos quién envenena. Incluso hasta los perros mueren, señora. Cuando matan gallinazos, caen. Ah, este quebrar queda de luto. Yo soy el perjudicial que tengo junto. Tienes gallinazos, señor, y enterrales, ¿eh? Pero los que bajan por el lago, caen en el lago. Ahí tienen que bajar, pues. Para que vean, ahí está bien más abajo. Hay gente que vive más abajo. Bañan, algunos hasta toman esta agua. Ya, esta agua, ¿de dónde viene exactamente? De Cumbasa, viene de Bocatoma. De la Bocatoma. De Rey León. De ahí viene esta agua. Y sale, sale por este, por Juan Guerra. Esto termina en Juan Guerra. Ajá, en Juan Guerra se va por el río Mayo.